Buenas noches, el texto completo de los acuerdos de la negociación entre el gobierno y las fal se encuentran fácilmente en internet, donde las 297 páginas están disponibles para que los colombianos lean y conozcan de este proceso, aunque en este país los índices de lectura son los más bajos en Latinoamérica. Luego de tres años y nueve meses de intensas negociaciones, el acuerdo final de paz fue publicado ayer por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y aunque se hizo público el texto, es tedioso y fragmentado por diferentes temas, con términos que para muchos son difíciles de entender. Hay que leer la letra menuda también que puede tener ese articulado, pues hay que ir en articulado en 200 páginas en muy poco tiempo para el ciudadano común y corriente. Que en familia se sienten y lo estudien, estudien cada uno de los puntos que se firmaron allá. Hay que leerlo con mucha atención y cuidado para darse cuenta a uno cuáles son los puntos que se acordaron en La Habana. El gobierno cumple con el plazo mínimo de 30 días que tenía para difundir los acuerdos con las FARC antes del plebiscito, que será el domingo 2 de octubre. Hay como tres preguntas claves. La primera es en qué medida estos acuerdos responden a factores que dieron origen o que ayudaron a reproducir ese conflicto. En segundo lugar, en qué medida contribuyen a reparar parte de los impactos. Y en tercer lugar, si los acuerdos realmente permiten que no se repita, que no vuelva a reaparecer el uso de la violencia. Algunos portales en Internet, como en las mismas bibliotecas, ofrecen insumos para que los ciudadanos tomen decisiones informadas, pero no es suficiente y piden al Estado que cree estrategias para que el texto sea más dinámico y preciso. Desde la Biblioteca Departamental, informa Mayra Chamorro. Sigan con más noticias en Noti5.